¿Qué onda negros youtuberos? Soy M94HP y aquí les traigo un nuevo video y bueno aquí estamos en un enfrentamiento contra el Team Fit y bueno pues este se me fue el audio es una... pues no se que pedo con eso, pero bueno este... nomas vengo avisándoles rápido que voy a organizar un torneo para el 14 de febrero y para que vayan encontrando su pareja, va a ser dos contra dos, pero tiene que ser hombre y mujer, por eso es que lo hago el 14 de febrero y va a estar chido, luego les mandare la promo para que ya se vayan escribiendo y todo eso todavía no empiecen las secciones, yo les avisare, y bueno pues eso sería todo los dejo viendo este match y les pongo una cancióncilla, espero que les guste y yo aquí me despido, soy M94HP y les digo GAMER nos vemos en otro próximo video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!